Y llega con Thalía y que los veo abrazándose y dándolos un beso y yo así. En 1995 Thalía y Fernando Colunga fueron parte de la icónica telenovela llamada Mariala del Barrio. Ellos conquistaron cada uno de nuestros corazones, siendo la icónica pareja María y Luis Fernando. Ellos eran los protagonistas de este proyecto que alcanzó fama internacional. Quizá lo más difícil de ser una figura pública es que tu pasado te seguirá por muchas décadas, quizá para siempre. Esto fue lo que precisamente le sucedió a Thalía y a Fernando. En su momento se dijo que los protagonistas del drama mexicano mantuvieron un romance en secreto. Pero quizá ahora, por fin, haya una conclusión al tema. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En ese momento la pareja era una de las más perfectas y de las más comentadas en el medio de la farándula. Ahora, en el 2021, Laura Flores acaba de echar de cabeza a los actores. Pues a pesar de que en su momento muchísimo se habló del tema, ninguno de los dos confirmó ese noviazgo a los medios de comunicación. Ahora, a través de una emisión del programa Las 5 Mejores de Telenovelas, La actriz comentó que en una reunión que tuvo con la hermana de Thalía, Laura Zapata, ella los vio en una situación bastante comprometedora. Yo los vi. Eran novios, eran novios. Laura Flores era muy amiga de la hermana de Thalía. Ese día, Laurita Zapata las llevó a comer a su casa. A ella ya varias amigas. Ellas estaban ahí siendo las más grandes. Pero tal cual lo escuchaste, ella admitió que sí eran novios. A pesar de que ninguno de los actores lo confirmó, tal vez ellos no quisieron poner en juicio su imagen pública y tal vez por eso decidieron callar. Pero vaya que lo que siguió diciendo Laurita Flores nos dejó con la boca abierta. Y llega con Thalía y que los veo abrazándose y dándose un beso y yo así. Laura platicó que estando en esa reunión, todas las amigas estaban fascinadas con la pareja que hacían Fernando Colunga y Thalía, asegurando que era un amor tan bonito, ya que se veían súper enamorados. Una de las cosas que sí decidieron mencionar es que ahora que cada quien ha tomado su propio camino y que más que nada han pasado tantos años, ya no parece tan escandaloso dar a conocer este noviazgo. Pero bueno, ¿a quiénes de nosotros no nos gusta conocer el pasado de nuestras estrellas favoritas? De hecho, podemos recordar que en alguna ocasión, Thalía le dijo a Cristina Saralegui que de todos los actores con los que había compartido foro, el que besaba mejor era Fernando Colunga. Incluso en ese momento reveló que él era quien mejor besaba. ¿Acaso esto lo habrá dicho porque en realidad sí eran novios y a cada rato se estaban besando? Siendo honestos, Laura Flores confirmó el día de hoy, lo que era considerado un secreto a voces, pues los rumores de que Thalía y Fernando Colunga habían sido pareja siempre estuvieron presentes, pero nunca habían sido esclarecidos. Incluso Juliana Peniche también había confirmado la relación con palabras muy similares a través de una transmisión en vivo publicada en YouTube. También había mencionado la relación de esta pareja. Y tal cual ya lo mencionamos a lo largo de este video, en realidad ellos sí fueron pareja. Mariela del Barrio ha sido una de las telenovelas más exitosas a nivel internacional. Esta lanzó al infinito y más allá la carrera actoral de Fernando Colunga, pues este fue el primer papel protagónico que interpretó. A partir de este momento él encabezó un sinfín de melodramas. De Thalía, por favor, ¿qué no podemos decir de esta mujer? Ella es una actriz, cantante, empresaria mexicana, que no solamente es conocida por haber formado parte de la exitosa banda Timbiriche, sino que ha tenido una larguísima carrera musical en la cual ha lanzado más de 10 discos. Antes de su éxito mundial, ella participó en muchos melodramas en los cuales se encuentran quinceañera María Mercedes, Marimar, Rosa Linda y muchos más. En lo que va del año hemos visto demasiadas confesiones. ¿Será que pronto los artistas nos revelen aún más? Por esta razón yo te recomiendo que te quedes aquí en el Muro de la Fama, porque ya sabes que te traemos los últimos espectáculos del mundo de la farándula. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.